Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Fue la noche de Santiago, y casi por tu sol, y se apagaron los faroles, y se encendieron los brillos. En la última calle, sobre su pecho dormido, y se me abrieron de pronto, como ramos de jacido. Era aquí donde suena agua, que soñaba en el oído, como una pieza de cera, grabada por diez cuchillos. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Pasada la salsa mora, con un cojido de frío, bajó su marca de peo, y se enrolló sobre el limbo. Su culo se me escapaba, como que me sorprendió, la mitad lleno de luz, la mitad lleno de frío. Aquela noche corrí, el mejor de los caminos, montaba un potro de maca, sin fibra y sin vestido. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo. Que yo me la llevo al río, que siento que era bozuela, que lo tenía amarillo.